17, vamos con Gustavo Gravia. Gustavo tiene un lunes agitado porque tenemos la despedida del postro, que fue muy conmovedora, tenemos temas policiales que creo que va a arrancar por ahí, tenemos la fecha, así que, Gus, arrancá por donde vos quieras, dale. Sí, arrancaremos por Racing, porque lo de Racing Central te mezcla las dos cosas, lo que tiene que ver con el fútbol y lo que tiene que ver con la parte policial gravísima, lo que está sucediendo, que además también tuvo sus coletazos en Tucumán. De la parte de fútbol, Racing ganó 2 a 0, Racing se puso a nada de Vélez, es cierto que Vélez ayer ganó 1 a 0 y es cierto que Vélez con 4 puntos para mí es campeón, Vélez no necesita ganar los dos partidos porque no lleva 4, lleva 5 virtualmente, porque la diferencia de gol de Vélez es muy amplia con respecto a los que lo siguen. Vélez le lleva hoy a Racing 7 goles de diferencia, claro, Racing tiene más 14 y Vélez tiene más 21, sobre Huracán tiene 9 goles de diferencia, es decir, si empatas en puntos, lo que define es la diferencia de gol, virtualmente está un punto más de lo que aparece. De cualquier manera no es sencillo, yo creo que Vélez tranquilamente puede perder en Santa Fe, yo ayer no vi todo el partido de Vélez, reconozco, vi solo el primer tiempo, después me fui a la cancha a ver a mi equipo, pero en el primer tiempo que yo vi de Vélez, que es donde finalmente consigue el gol con un penal insólito, de esos penales que los jugadores no entendés por qué iban a marcar de esa manera, y ponen la mano muy separada del cuerpo, hasta ahí Vélez no, a Sarmiento, que es el que se estaría yendo al descenso si no se hubiesen anulado los descensos, la verdad es que no lo estaba demostrando que estaba jugando el puntero contra el último, con lo cual puede perder en Santa Fe con Unión, que se hace fuerte allá, tranquilamente, obvio, obliga a Racing a ganar sus partidos, veremos qué hace Racing el miércoles, pero en principio yo creo que el torneo sigue abierto, más allá que te dije que con 4 puntos Vélez es campeón de los 6, para mí el torneo todavía sigue abierto, siempre y cuando el miércoles Racing gane, alguien me va a decir, si lo está sacando Huracán del medio, Huracán tiene un partido muy complicado hoy, que es con Talleres a la noche, así que bueno, si Huracán gana hoy, lo voy a poner en lista también, pero lo veo más complicado que a Racing, si bien a los 2 le faltan 3 partidos. Si Huracán pierde hoy, queda 5 puntos y ya está quedado afuera. Y porque no son 5, son 6, claro, la diferencia de goles son 6. Tiene que ganar los 2 y Vélez perder los 2. No, pero no solo tiene que ganar los 2, le tiene que descontar una diferencia de 9 goles, es decir, debería ganar los 2 por mucha diferencia de goles, le debería ganar, ponele, que descuente 2 goles en la próxima fecha y Vélez además pierda, con lo cual descontaría, suponete 3 y quedaría 6, después le tiene que ganar a Vélez en cancha de Vélez, 4 a 0. Muy difícil. Muy complicado. Así que para mí el que más fácil la tiene para intentar arrebatarle el torneo es Racing, siempre y cuando gane, obviamente, el miércoles y meta la presión correspondiente. Ahora, ¿por qué empecé por acá? Porque yo les contaba hace un par de semanas lo que había ocurrido con la Barra Brava de Central, que habían asesinado a Pichín Bracamonte y al segundo, que era el Ranatardo, y todos estábamos muy pendientes de qué era lo que iba a ocurrir en el primer partido que Central jugara de local y quién se iba a quedar con la Barra. En realidad la información que uno manejaba y que fue lo que publicamos el día anterior del partido es que se había decidido que quien iba a manejar la Barra era un tipo que se llama Martín Leopoldo Martínez, que le dicen pitito, que es el número 3 de la Barra, al que la dirigencia no lo quiere nada. Pero no lo quiere nada por los antecedentes que tiene Martínez, que está mucho más ligado a los negocios turbios y delictivos de Rosario, con algunas causas que rozan cuestiones de narcotráfico muy fuertes, que ahora te voy a contar, que a lo que es solamente el negocio de cancha. Y además está sospechado por alguna parte, yo no lo creo esta hipótesis, pero hay una parte de la justicia que dice, chí, investiguémoslo, porque nosotros creemos que hasta puede haber sido el que lo entregó a Pichín Bracamonte aquella noche. Yo insisto, yo no abono esa hipótesis, pero está investigado por eso. A Pitito Martínez le balearon la casa una hora y media antes que empiece el partido. Hay dos facciones que se están tratando de quedar con la barra de central. Uno es la de Pitito Martínez, otra es la del turco Salazar. A Pitito Martínez le balearon la casa una hora y media antes del partido. Al turco Salazar se la balearon 45 minutos antes del partido. Pero no es que se la balearon, pasó una moto y tiró dos tiros a la... Le descargaron todo un fal, todo un fusil fal. ¿Qué es lo que estamos hablando? En pleno Rosario le descargaron directamente, se pararon en la puerta y con un fusil fal, le entraron a disparar adentro de la casa como para decirle, vos tampoco vas a agarrar la barra. El turco Salazar tiene derecho de admisión desde hace aproximadamente un mes y medio, cuando armó unos líos tremendos dentro de la barra de central, en la fuera del partido, de un partido con talleres que se jugó hace dos meses. Ambos salieron ilesos de los ataques, porque ninguno de los dos estaba en ese momento en la casa. En la casa de Pitito Martínez estaba su mujer, encontraron seis vainas de armas, es decir, seis balazos pegaron en el comedor, podrían haber matado a cualquier persona, y ocho en la casa del turco Salazar. Las cosas están muy complicadas, y para que ustedes entiendan por qué está muy complicada, yo te voy a dar algunos datos de quién es el que quiere ser el nuevo jefe de la barra brava de central. Es un tipo que, por ejemplo, en 2001, él era el número dos de una de las facciones de la barra, que lideraba un histórico barra, le llamaba Oscar Ferreira, le decían Paco Mono, un tipo muy violento. Él terminó procesado por prisión preventiva por balear a un policía, en medio de la cancha. Vos imaginate el perfil de lo que estoy hablando, de quién sería el nuevo jefe de la barra brava de central. Un tipo que sacó un arma y valió a un policía en pleno estadio. Después, en 2015, aparece, en una causa de los monos, aparece en escuchas con Monchi Machuca. Monchi Machuca es el hijo no de sangre del viejo Ariel Cantero, hermanastro de toda la familia Cantero, de Guille Cantero, y aparece en escuchas con muchas cuestiones vinculadas al narcotráfico y donde ellos dicen, él es nuestro hombre en la barra. No Pichín, Pichín maneja otros negocios. El nuestro hombre en la barra, cuando dice nuestro hombre, estamos hablando de los negocios, maneja los canteros, es Pitito Martínez. Después, en 2020, lo atacaron a balazos por una... Nunca, obviamente, estos casos nunca descubren quién fue. Lo atacaron a balazos, se cree que por un tema narco, pero además este año lo agarraron a él con otro barra, se llama el Gordo Suárez, con 400 kilos de cocaína. Con 400 kilos de cocaína en la ruta. Él logra zafar de la causa que queda adentro, es el Gordo Suárez, y esta es la persona a la que intentaron asesinar ya dos veces este año, que es el elegido para agarrar la barra brava de Central. Veremos cómo termina esto. El partido se jugó sin una popular abierta, por decisión de la AFA en connivencia con el club, diciendo, che, cerremos la popular donde va la barra, porque si no se van a cagar a tiros adentro de la cancha, vamos a tener muertos adentro de la cancha. Bueno, como le cerraron la popular, se agarraron afuera. Algo parecido a esto está pasando, ojo, en Tucumán también, en la barra de San Martín de Tucumán. Hay un grupo narco, que es el que está hoy dominando parte de la barra, y como... ¿Se acuerdan del clan Ale? Sí. Bueno, y como uno de los Ale quiere recuperar la barra, que se llama Facundo, fueron directamente, y balearon nueve veces la casa de los Ale dejando un herido. Gus, dos preguntas, una más importante que la otra. La menos importante. En este contexto aparece el gobierno... El video. El gobierno difunto, un gobierno donde gente encapuchada, enmascarada, vestida con trajes químicos, no sé qué, amenazan al gobierno de generar un reguero de sangre. ¿Qué sabés de eso? No, lo que sé es lo que mostró el gobierno y el comunicado del gobierno. Hasta ahora, por lo pronto, por lo que yo ayer anoche averigüé, no tenían un dato de dónde había surgido eso, más allá de que, si bien en el video dicen que eso está filmado en el conurbano bonaerense, quienes están investigando el origen del video, creen que esto fue filmado en Rosario, en el conurbano. A ver, escuchemos, escuchemos el audio del video que difunde el gobierno, como amenaza narcos en contra de Milley y de Patricia Bullrich. Este video va para vos, Usharo y Bullrich. Primero que nada, comentar a la gente que arreglo y hiciste para que se calme Rosario y darle más poder a tu banda. Hiciste matar a gente inocente, armaron todo para tapar a tu banda. Gobernador mafioso de Santa Fe, haga algo para los chicos. Que no se hagan delincuentes, hagan trabajo, escuela, dejen de hacer política con los presos. A vos, señora Bullrich, vieja mafiosa, deja de embarrar la cancha y echar leña al fuego, porque estamos instalados acá en Buenos Aires. Vamos a empezar a dejar muertos acá a ustedes. Los fiscales de Rosario son la verdadera mafia. Todos comprados están. Vamos a empezar a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe. Vamos por todo. Esto nunca va a terminar. Bueno, este es el audio del video. Para quien no lo vio, están encapuchados y con armas largas. El gobierno santafesino y el gobierno nacional creen que este video fue filmado en Rosario y no en el conurbano como ellos presentan. Y cuando dice que está supuestamente Pujaro jugando para... Porque lo que lo acusan es Pujaro y obviamente con Bullrich detrás, ustedes están jugando para un determinado grupo. Uno lo que ve es que le cortaron las alas al grupo Los Monos, que le cortaron las alas al grupo de Alvarado, que era su rival histórico, y que el grupo que ahora está más fuerte es un grupo que dirigen desde prisión dos ex Los Monos, que se separaron de Los Monos. La cabeza de eso se llama Leandro Vilches, que tienen un grupo de sicarios muy fuerte. Y hay una persona que se llama Martín Ganiza, que está prófugo hace seis o siete meses. Y entonces los grupos que estaban establecidos históricamente de Los Monos y de Los Alvarado dicen, ah, mirá vos qué raro, no pueden agarrar al que tienen prófugo hace siete meses, que es el que está manejando para Vilches todo lo que sería el AMPA de Rosario. Y lo acusan de eso. Yo supongo que Ganiza en algún momento, por lo que yo tengo entendido, va a caer. Y es cierto que maneja un grupo muy violento en Rosario. ¿Por qué le dicen Pitito al tipo que maneja la barra de Centro? No se lo pregunté personalmente porque no lo conozco, pero si querés, viajo a Rosario en estos días. Y le miro a Pitito. Yo vi la cara de Sammy cuando lo llamaste por mí. Sí, no, no, no. Y a todas no llegó. Porque, claro, a uno le llama la atención si es... Me gusta la verdad. ¿Por qué? Si es una descripción objetiva del tema o si es por contraparte. Le dicen Pitito porque es lo contrario. O tiene voz de Pitito. O por ahí silba mucho para ordenar a la tropa. Le decirle Pitito a un tipo así, yo no le diría Pitito. Es raro. Nunca había escuchado ese... La voz del tipo, ¿cómo es? No, nunca hablé personalmente con él. Hablaba con Pichín hasta que lo mataron. Y no sé si es un buen momento para hablar con Pichín ahora. Le pueden decir Pitón. No es lo mismo Pitito. ¿Quién maneja la barra de Central? Pichín y Pitito. Pitito y Pitón. Nos damos, irrespetables. No, no, no. ¿Te querés reír del chavo que él? No, no, no. Pichín no es. Se la juega. Pichín no tiene que ver, no es un acto posterior al Pitito, para que se entienda lo que estoy diciendo, sino que Pichín era porque era un Pichín en el barrio. La mejor parte es que vos hablas muy serio con estos apodos. Entonces te hablas en serio. Bueno, si ustedes no quieren que hable, no hay problema, pero acaban de balear, acaban de descargarle dos falas a un tío. Hablaba de lo gracioso de si no, porque llegó Pitito y entonces... Hablaba de ganiza y yo pensaba, longaniza, y así y todo. 9, 10, tanda y venimos. Quiero felicitar a Mauro Llanto que hoy se casan y arrancan un camino juntos. A veces va a cuesta arriba, a veces cuesta abajo.